¡Nueva competencia en la tribuna! ¡Nueva competencia en la tribuna buscando juntar mucho entre los dos! Ricardo que es verdulero, verdulero Ricardo que sabe bastante, vamos a decir bastante para que no quede soberbio, para que no quede agrandado. ¿Tu familia cómo es? Tengo cuatro hijos, tres nietos. ¿Te explicaron cómo es el juego? Más o menos. Se lo voy a explicar también a Josefina. ¿Cuántos años? Veinte años. Veinte años. El asunto es así, cada pregunta que contesten bien, dos mil pesos cada uno. O sea que cada pasada es por cuatro mil pesos. Y así van sumando. Si uno contesta bien y el otro contesta mal, el que contesta bien tiene dos mil pesos y el otro no habrá sumado nada. Pero fíjense, poné por favor, ahí están los pesos que cada uno suma y ahí arriba el acumulado. Ese acumulado, ¿cómo te lo llevas? Bueno, cuando se te ocurra, tenés que decir que querés salir. Pero no solo decirlo, sino accionar la palanca que tienen a sus espaldas. Accionan esa palanca y es que quieren salir. Si uno acciona la palanca y el otro no acciona la palanca, seguimos. Solamente se puede salir con los dos accionando la palanca. Con los dos teniendo esa palanca adelante, hago una pregunta. Si uno la contesta bien y el otro no, el que la contestó correctamente se lleva el acumulado, la plata de los dos. Empezamos a sumar. Fuerte el aplauso para ellos. Sí, buscando el acumulado, buscando el dinero, pero contestando. La primera pregunta, para sumar 4.000 pesos entre los dos, tienen tres vidas cada uno. Según la creencia popular, ¿qué pasa si te pica la mano derecha? ¿Recibirás dinero o están hablando mal de vos? Tienen que, en la pantalla, mediante A o B, van a marcarlo. ¿Tienen los dos marcados? ¿Lo tienen los dos marcados? Perfecto. Entonces, a ver qué contestó Ricardo, qué contestó Josefina. Por favor. ¿Lo vemos? A. A. Fíjense en los monitores de abajo, los dos A. La respuesta es correcta. Ya hay 4.000 pesos, 2.000 cada uno. 2.000 cada uno. En cualquier momento pueden accionar la palanca. Si alguno se quiere ir con 4 lucas ahora, ya acciona. Pero conviene ir sumando. Hay que dar tiempo, hay que dar un poquito más. La pregunta, la semilla de cuál de estos frutos contiene pequeñas cantidades de cianuro, tomate o manzana. A o B, tomate o manzana. ¿Lo tienen? A ver qué contestaron. ¿Ve? ¿Ve? ¿Manzana? Correcto los dos. Correcto los dos. Que simboliza el puente de la mujer, ubicado en el dique 3 de Puerto Madero. En este momento, antes de dar las opciones, podrían accionar la palanca. Podrían accionar la palanca. Ustedes escuchan la pregunta y es el momento en el que pueden... ¿Sabés que tengo unas ganas de accionar la palanca para mostrarles lo que pasa? Estamos todos mirando la palanca. Pero bueno, esperemos a ver si alguno la acciona. Es el momento de querer salir. Escuchan la pregunta y antes de dar las opciones, pueden ahí accionar la palanca para llevarse... ¿Cuánto? En este momento, 8.000, que es lo que acumularon entre los dos. La pregunta, entonces, ¿qué simboliza el puente de la mujer, ubicado en el dique 3 de Puerto Madero? Nadie acciona la palanca y entonces las opciones. ¿Una gaviota en vuelo o una pareja bailando tango? ¿Y eligieron? ¿Lo tienen? ¿Está pensando ella? ¿Josefina? ¿A o B? ¿Una gaviota? ¿Lo tenés? A ver, por favor, en los monitores que aparezca lo que... ¿Ve? ¿Ve una pareja bailando tango? Sí, correcto, perfecto. Juan Manuel Guilera, ¿la sabías? Yo dije esa, pero la verdad no la sabía. Bueno, es que si ven el puente de la mujer, es la inclinación. ¿Viste que tiene esa espiga? Esa espiga a 45 grados. Eso, a 45 grados, es eso. La pregunta ahora es, ¿quién ofreció 120.000 dólares por una cita con Emilia Klerk, protagonista de Game of Thrones? Fíjense, de estos dos, de estos tres, ah no, de estos dos, ahí está en el medio ella. ¿Quién ofreció 120.000 dólares por una cita con ella, que es la protagonista de Game of Thrones? ¿Brad Pitt o Johnny Depp? Tienen que poner A o B. Ya está, lo hizo Josefina, Ricardo. A ver, por favor, que contestaron. A, A, 4.000 pesos más, 4.000 pesos más. Fuerte la... Che, 16.000 pesos tenemos. Siguen sumando. Nadie acciona la palanca. Nadie acciona la palanca. La pregunta, la pregunta ahora es... ¿Quién asumió primero el cargo de presidente luego de la renuncia de Fernando de la Rúa en la llamada crisis del 2001? ¿Nadie quiere salir con los 16.000 pesos? ¿No? ¿Accionás palanca? No. ¿Josefina? No. Las opciones son... Ramón Puerta o Eduardo Camaño. ¿Quién asumió primero el cargo de presidente luego de la renuncia de Fernando de la Rúa en la llamada crisis del 2001? Piensa ella para abajo. Ramón Puerta o Eduardo Camaño. Pero ya contestó él. Se van a 20.000 pesos entre los dos, pero solo uno se puede llevar el dinero tomando la opción de salida. ¿Contestaron? A ver, por favor. A, A. Correcto, Ramón Puerta. Perfecto. La pregunta ahora de geografía. ¿En la cima de qué cerro se encuentra el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro? Nadie de salida, nadie mete la palanca. Las opciones. ¿Cerro Pan de Azúcar o Cerro Corcovado? ¿La sabés, Floro? Cerro Pan de Azúcar, dijiste. Cerro Pan de Azúcar o Cerro Corcovado. No, te había entendido Cerro Corcovado encima. No, no, no. Entonces está. No la sabe Flor Viña, que no puede estar más espléndida cada día. Ay, las chicas de maquillaje. Bueno, debe ser. A ver, por favor. ¿Los dos respondieron? A ver, en los monitores. B y B. Che, siguen sumando plata, eh. 24.000, correcto. Correcto. Bravo. Bravo. Tienen la palanca, tienen la palanca. Cuando la acciona uno, invita al otro a accionarla. Después de escucharme leer la pregunta antes de las opciones, y entonces, si están los dos de salida, uno contesta correctamente, el otro no, el que contestó bien, se lleva. En este caso serían 24.000 pesos la pregunta. Ahora es de farándula, Ileana Calabró. A ver, a ver. La pregunta es... ¿En qué carrera universitaria se graduó el famoso coreógrafo Aníbal Pachano? Un beso para Aníbal. Un beso para Aníbal. Beso. Y cachá la cantimplora y anda al campito y todo eso que dices. No, y aparte tenía muy buenas notas. Me encontré con una compañera. Bueno, muy bien. Un dato más entonces. Está muy bien y sin embargo... Ok. ¿En qué carrera universitaria se graduó? ¿Y cómo piensa? ¿Tenés tele en la verdulería? No. Ya está. Pusiste tu opción A o B. Abogacía o arquitectura. Una vez que están las dos opciones colocadas, habilitamos los monitores. Se van a 28.000 pesos en pocos minutos de programa. Eso es lo que acumularon. 24 con opción a 28. Mandó opción. Ricardo. Falta Josefina. Falta Josefina. Estudia abogacía, ella. Uy, uy, uy. Acá estaban los dos muy confundidos. Uy, miró la palanca. ¿Miraste la palanca, Ricardo? No, no. Ah, pensé que miró la palanca. Dijo, en la próxima la mando. A ver, por favor. ¿Qué contestaron? B y B. 4.000 pesos más, 28.000 pesos. Siguen sumando. ¿Quién se lo lleva esto? ¿Quién se lo lleva? La pregunta ahora, ¿de qué país se independizó la India en 1947? ¿Nadie mete palanca? Nadie. Recuerden que si meten palanca a los dos y los dos contestan bien, siguen acumulando. Y listo. ¿Se entendió eso, no, Ricardo? Sí, sí. Si los dos contestan mal, ahí sí es un problema porque se va a la mitad cada uno. Y si uno contesta mal, ese se va a la mitad y el otro no. Con opción de salida. ¿Qué floro? Y si ahora uno de los dos contesta mal, ¿qué pasa? No suma ese, suma el otro. Ah, ok. No pasa nada. ¿Y hay posibilidad? Ah, y pierde una vida, perdón. Y pierde una vida. Tiene tres vidas. Las tres veces. Fíjate que acá están las tres vidas. Si se equivoca tres veces, entonces ahí está afuera. Esa persona pasa a tener cero, el otro mantiene el pozo, pero tiene que esperar al próximo participante, que puede venir y sacarle todo. Porque si mete la cosa de salida, o sea, siempre lo que te llevas es el acumulado en este juego. ¿El acumulado tuyo? No, el acumulado de los dos. Sí, los dos. Vamos a suponer que uno pierde, bueno, el otro que sumó hasta el momento, vamos a suponer que sea Ricardo, 14 mil pesos, viene alguien con cero, tira la palanca, contesta bien, él contesta mal y se lleva los 14 mil pesos de Ricardo. Es improbable, pero bueno, puede pasar. Ahora, si uno acciona la palanca, el otro está obligado a responder al desafío. ¿Sí o sí? No. ¿Puede decir no? Yo no quiero... No, no, y seguimos. Ah, y se sigue. Depende del que quiera. Ah, ok, ok. Depende del que quiera. Acá es o perdiendo vidas, pero la opción de salida solamente va cuando los dos meten la palanca. Las ganas que tenemos que manden el cambio para adelante. No, viste cuando estás mirando, que mirás al del bonde y que decís cuándo pasa el cambio, me está pasando lo mismo. Hola. La pregunta ahora es de qué país se independizó la India en 1947. 1947, la hice, pero no di las opciones. ¿Qué son? Reino Unido o Francia. 4.000 pesos la pasada. En el caso de contestar los dos correctamente, ninguno... A ver. A ver qué contestaron. Ah, ah, Reino Unido. 4.000 pesos más. 32.000 pesos. Pregunta Gourmet. Gourmet. ¿Cocinas bien? Sí, cocino. ¿Te defendés? Sí, me defiendo. ¿Qué es lo tuyo? Comida sana. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. ¿Convivís? No, mi novio está hace cuatro meses en Australia. ¿Y por qué eso? Porque se fue a disfrutar de la vida. Ah, ¿es loquito? Más o menos. Pero bien, simpático lo digo. Es como esos tipos que vos decís... ¿Y vos lo bancás? Sí, obvio que sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Es loquito? Está mal preguntado. Así no, pero lo digo como loco lindo, ¿no? Esa gente que lleva adelante sus sueños, ¿viste? Son cosas que uno dice... ¿Vos, por ejemplo, a dónde te irías? ¿A dónde? ¿Te podés ponerle ahora te toca a ver si me pude ir a un lugar? A Europa. A Europa. ¿Y lo vas a hacer? No, querés. ¿Y por qué no sos, loquito? Claro. La pregunta, entonces, Gourmet, la pregunta es... En su versión clásica, ¿cuál de estos es uno de los ingredientes característicos del Fernet? En su versión clásica, ¿cuál es un ingrediente característico del Fernet? Las opciones para ellos que acumularon 32.000 pesos son... ¿Azafrán o jengibre? El Fernet. Mirá como mira Juan Manuel Aguilera. ¿What? ¿What? Dice. ¿Vos, Fernet? Sí. Pero pará, es la versión clásica. Es la versión clásica. Es la... Never in the life. Tenés que leer la etiqueta. ¿Cuál es la bebida que más te gusta a vos de esas alcohólicas? Claramente el Fernet. Claramente el Fernet. ¿Rocío vos? Sorprendido. A mí me gusta la caipiroska. Uy, caipiroska. Maracuyá. Ay, maracuyá. Bien. ¿Ileana? No, yo soy astemia. ¿Astemia? ¿No te gusta el alcohol? No. ¿Florvinia? Yo no soy de tomar tanto, pero si me tomo cada tanto, un Fernet. Nico tampoco toma, ¿no? No, tomo un poquito. ¿Pero ustedes sabían de este ingrediente? No, no sabía. No, no, no. ¿Contestaron ya? 32.000 pesos acumulan. No accionan la palanca todavía. La única forma de salir del juego es o perdiendo las tres vidas, que es una mala salida, o accionando la palanca, los dos, y entonces uno contesta mal, se llevan el acumulado. En su versión clásica, ¿cuál de estos es uno de los ingredientes característicos del Fernet? ¿Azafrán o jengibre? A ver. ¿Azafrán? Correcto, los dos, che, 36.000 pesos. Sube la guita, suben los nervios. ¿En qué equipo se retiró del fútbol Juan Román Riquelme? ¿Boca Juniors o Argentinos Juniors? ¿Boca Juniors o Argentinos Juniors? Mirá ella. No puede tener más onda ella. No, mi mejor amigo me va a matar si respondo mal. ¿Y entonces ya contestaste? Sí. Contesta Josefina. Claro, no quiere perder vida. ¿Cómo terminará esto? Se están preparando también hoy nuevamente como la semana pasada tenemos teatro, familia y ducha. la gente para cantar. No sabe qué contestar, Josefina. Ya está, ya está. Ah, ok. Ya está. A ver. Por favor, las respuestas. B, B. Correcto, perfecto. Vamos. 40.000 pesos, chicos. 40.000 pesos en pocos minutos. Son las 11 y 11. La pregunta ahora. Según el lunfardo, ¿cuál de estas palabras hace referencia a una habitación de soltero para citas amorosas? Según el lunfardo. Las opciones, cotorro o pajarera. Según el lunfardo, ¿cuál de estas palabras hace? Anotó él. Y ella que sigue pensando. 40.000 pesos. Nadie accionó la palanca. La voy a ir a agarrar yo la palanca esa. ¿Y? ¿Ya está? Recuerden que cuando escuchan la pregunta pueden. A ver. Correcto los dos, cotorro. La veo, la veo esta una pregunta como para tirar palanca. Viste que empiezo a incitar al bolonqui, ¿no? Te voy metiendo, te voy metiendo. ¿Cómo se llama el personaje que atiende el mini super en los Simpsons? ¿No da para palanca esta? No. No da para palanca. ¿Da para palanca? No sé. Bueno. No, no. Mete palanca, a ver si lo invitas. ¿Viste? ¿Cómo incito al? No, no da. Juan Manuel dice que no da. Es fácil. No. Me pregunta. Es fácil. Le pregunta, te pregunta ella. No, no. Cada uno lo tiene que hacer por las de uno, ¿eh? Y si el otro no hace nada, ya está, queda ahí. Pero podemos hablar. No, pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que uno solo se lleva la plata. Y viste cómo son las cuestiones estas legales. Va la transferencia o el cheque a nombre de uno, ¿viste cómo es? Si toca, si toca, por ejemplo, ella y él no, ¿qué pasa? No, nada. 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 Nada, por eso. Si uno tiene ganas. Ah, tocá y vemos cómo es. Estamos como intrigados. Bueno, y lo bueno sería que también y a ver quién se lleva 44.000 y lo seguimos sumando. Josefina, hace lo que quieras, ¿eh? Bueno, seguimos, seguimos. Ok, ok. Las opciones. Le tiene un miedo a la palanca, ahora explota todo. Mou o Apu, ¿cómo se llama el personaje que atiende el mini super en Los Simpsons? A o B, Mou o Apu. ¿Lo tienen? A ver. Correcto, perfecto, 4.000 pesos más. Estéle palanca. Vos. Mouven de pernés. Esta es para palanca también. Ahora todas me suenan para palanca. ¿Qué producto de origen natural se utiliza habitualmente en peluquería para aclarar el color del cabello? ¿Boldo o manzanilla? Ah, bueno, no, no, nadie metía palanca. Ok. Siguen contestando. El tema es, bueno, ok. A ver. Correcto. Che, Laguita, 52.000 pesos. 10 minutos de programa van. La pregunta ahora. ¿Cuál de estos nombres corresponde a la cuenta oficial de Twitter de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Hay palanca? ¿Hay palanca? Nadie. Miren que es, no tienen que ponerse de acuerdo, ¿eh? Uno mete la palanca y el otro espera. ¿No hay? Yo igual si presiono la palanca ¿qué pasa? Nada. 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 No, a ver, lo invitás a él a salir. Si él decide salir, contestan los dos y si él se equivoca y vos contestás correctamente, ganaste 52.000 pesos. O sea, es la única manera de salir del juego. Mientras quieran seguir sumando, bueno, salvo las tres vidas. Claro, las vidas, si yo acciono la palanca, no es que se descuenta por vía, sino que directamente nos vamos si perdemos. Si el otro contesta bien. Claro. Si el otro contesta bien, para palanca tenés que saber que vas a contestar bien. Sí, seguimos, seguimos, seguimos. Lo que pasa es que tenés que saber que vas a contestar bien o jugártela. Entonces, la pregunta y las opciones, ficus o potus? ¿Y entonces? Ah, menos mal. ¿Cuál de estos nombres corresponde a la cuenta oficial de Twitter de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Ahí está, ya está, lo tienen los dos. A ver. Incorrecto, potus. incorrecto, potus. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Los dos, los dos contestaron mal, o sea que no pasa nada. Se anulan, no pierden vida. No, 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 no. Los dos contestaron mal. Los dos contestaron mal, no pasa nada. La pregunta ahora. ¿En qué estación de la ciudad de Buenos Aires se toma el tren que llega a Mar del Plata? Estación Retiro o Estación Constitución? Fíjense, no sumaron y no perdieron vida porque se equivocaron ambos. Acá para salir es que conteste correctamente uno solo. Hay 52 mil pesos, el tema es cómo llevárselos. Está pensando ella. y acá estaba para palanca, ¿eh? Ricardo, mirá las dudas que tiene ella. No le gusta, quiere sumar mucha guita. Me parece que es esa la que piensa. No, en serio, ¿qué pensás para sí y para no? ¿Por qué pensás? Es la pregunta nada más. Pero guarda porque tenés que pensar en el juego, ¿eh? Digo, si te conviene o no te conviene porque vas a sumar, 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 va a venir un pelele y te lo va a llevar. Un pelele, dije, estuve mal. El que se lo lleve me va a decir el pelele soy yo. No, lo que quiero decir es tenés que pensar también en la estrategia del juego. Mirá que no salís de acá, te quedás contestando, contestando, contestando. Acá me parece que el que, bueno, metió su opción, juego nuevo, trato de que todos entendamos cuál es la estrategia. Obviamente, nosotros lo tenemos más visto, contestaron y a ver. Bueno, fíjate. Vos sabés que si metías palanca te llevabas los 52 mil pesos porque tu respuesta es correcta y la de ella no, acaba de perder una vida ella y acá se empieza a armar y acá se empieza a armar porque claro, hay 54 mil pesos pero a ella se le van a ir terminando las vidas, o sea que va a tener que jugarse a la palanca para llevarse el dinero. Hasta el momento venían parejos. La pregunta ahora. ¿Qué cantidad de seguidores tiene en su cuenta oficial de Instagram la modelo Sol Pérez? ¿Más de dos millones o menos de dos millones? Hablamos de seguidores en Instagram, gente que le pone seguir, cantidad de personas que le ponen te sigo a Sol Pérez para ver sus publicaciones, las fotos que pone, los videos y entonces cada vez que ella pone algo a esas personas les llega, se levanta a la mañana y dice ah, mirá a Sol Pérez es lo que anda. Es un... Y entonces ¿cuánta gente? Uy, uy, uy está mirando la palanca. Está mirando la palanca. Está mirando la palanca y... ¡Oh, oh! ¡Opa, opa! Si vos accionás la palanca juegan por la salida. Si vos no accionás la palanca te voy a pedir que la vuelvas a retraer porque solamente los dos solamente los dos yéndose es que pueden llevarse el pozo. Ricardo, la pregunta es para vos. Ella te invitó a jugar por el acumulado. ¿Te bancás la parada? No me digas así. Es que es eso, te tenés que enfrentar con esta situación casi figurativamente de pelea te lo digo nada que ver con eso tiene. Es una cuestión lúdica. te invitó a salir. ¿Vas o no? Si no vas no pasa nada, ¿eh? ¿Aceptás el reto? No. No lo acepta. Volvé la palanca y entonces contesten. Las opciones las tienen ahí. Más de dos millones menos de dos millones. Bueno. A ver qué pusieron. Más de dos millones. La respuesta es correcta, señores. 56 mil pesos. 58, perdón. 58 mil pesos. La pregunta ahora. ¿En qué partido bonaerense fue fusilado Manuel Dorrego por orden de Juan Lavalle? ¿Alguien invita a salir? ¿Alguien invita a salir? Mete palanca o voy con las opciones. Uy, otra vez ella. Uy, la empezó a palanquear. Y sí. ¡Uh! ¡Upa! ¡Vamos! 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 58 mil pesos. 58 mil pesos. ¿En qué partido bonaerense fue fusilado Manuel Dorrego por orden de Juan Lavalle? Si uno contesta bien y el otro no, ese se lleva 58 mil pesos. No 60 mil. No suma sus dos mil. Si los dos contestan mal, ese acumulado se va a la mitad. Si los dos contestan bien, nadie se lleva el pozo pero se le suman 4 mil pesos. Pasa a 62 mil. Las opciones. ¿En qué partido bonaerense fue fusilado Manuel Dorrego por orden de Juan Lavalle? Las opciones son Lobos o Navarro. Mirá en la que se mandó. muy rápido él. Muy rápido él. Y entonces ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Respuesta correcta a los dos. Correcta a los dos. 62 mil pesos. ¿Cómo va a terminar esto? Accionen por favor la palanca para atrás porque están en rojo los dos. Ahí está. La pregunta ahora por 62 mil pesos. En la tradicional panadería argentina ¿con qué otro nombre se conocen las facturas berlinesas? ¿Vigilantes o bolas de frailes? Estamos en un juego nuevo. Nadie accionó la palanca. Nadie accionó la palanca. Uy, la mandó. ¿Cómo? ¿Te está invitando a ir? Claro, ¿por qué? Uy, no, no, no. Dios mío. Dios mío. Se están dando como bacalao en Semana Santa. 62 mil pesos. 62 mil pesos el acumulado. Lo hicieron entre los dos, pero si uno correctamente responde y el otro no, ese se lleva el dinero. La pregunta entonces, ¿con qué otro nombre se conocen las facturas berlinesas, vigilantes o bolas de fraile? Y me van diciendo, yo les voy a dar el ok para mostrarlo. ¿Me dijeron que ya respondieron? ¿Sí, Ricardo? Sí, sí. Ok. Están las respuestas. Habrán contestado lo mismo. Se llevará uno los 62 mil pesos. Vos sabés que es la única manera de salir de acá. Victorioso. Si perdés las tres vidas, te vas en cero. Se queda el otro. A ver las respuestas. Correcto los dos. No se va nadie. Vuelvan las palancas. Vuelvan las palancas. 66 mil pesos en el pozo. 66 mil pesos en el pozo. la pregunta la pregunta ahora. Esa plata nunca vuelve a cero. Bueno, se puede ir a la mitad si alguien contesta mal, pero no hay manera que este juego termine y esa plata se la quede el programa, la producción, ¿se entiende? porque si alguno perdiera las tres vidas, el otro sigue acá y mantiene, bueno, en realidad se pierde esta, esta va a cero, pero los 34 mil siguen quedando y el próximo juego arranca desde estos 34 mil. La pregunta ahora es ¿cómo se llamaba el reino del legendario rey Arturo? ¿Va a haber palanca en esta antes de las opciones? Si hay palanca, uy Dios, manda palanca. Está buscando la salida, tiene una vida menos, tiene una vida menos. Te invitó al reto, ¿vas o no vas? ¿Podés decir que no? sigue todo igual, ¿eh? No, no, no es obligatorio de ningún modo. Es un tema de estrategia de cada uno. Ah, ¿te quedás? Sí. Tenés que volver la palanca, no quiere, no quiere. ¿Camelot o Lancelot? Las opciones, solo para sumar por pasada 4 mil pesos. está pensando, está pensando. A ver, por favor, las respuestas. correcto, los dos, 4 mil pesos más, 70 mil, 70 mil. 70 mil. ¿Una vida más él? La pregunta ahora. ¿Cuál de estas palabras significa salar las carnes? ¿Asesinar o amasijar? Perdón, ¿cuál de estas palabras significa salar las carnes? Ya di las opciones, pero como el error es mío, pueden meter palanca, pero no los veo en esta. Asesinar, fíjate cómo está escrito las dos veces con C. Y es así, miran los monitores, porque ellos en el suyo tienen solo las opciones. Nadie mete palanca, contestan. Uy, ella mete palanca. Lo invita al reto, ¿y? Te digo, podés decir que no, ¿eh? Podés seguir. ¡Upa! ¿Sabés que me parece que acá? Acá alguien se llevó a 70 lucas. Se frotaba las manos Ileana Calabro. De armas tomar, ¿eh? De armas tomar. Flor Vinia, mirá, está sentada como mirando el mundial. Le falta el cuarto de lado. No, porque es difícil para él, si mañana le deben decir en la verdulería, ¿eh? ¿Cómo te apuró la pib? Es que no, es que no, es que no. Es un tema de estrategia, imaginate la cantidad de dinero, mejor es pensar. Pero bueno. Lo miras fijo, pero en un momento él se dio vuelta y nos dijo a nosotros, me apuró, me apuró. Así que hay algo ahí. Bueno, 70 mil pesos, ¿cuál de estas palabras significa salar las carnes? Ella ya votó. Señoras, señores, ¿está la votación, sí? ¿Realizada? Bueno, si uno contestó bien y el otro mal, el que contestó correctamente se lleva lo acumulado. Dos vidas tiene ella, tres él. Él sumó 36 mil pesos para estos 70 y ella 34. A ver qué contestaron. Los dos contestaron correctamente. Es una sociedad que en algún momento se va a romper. 74 mil pesos. Manden de nuevo la palanca a posición. Y entonces, ¿cuántas películas componen la saga El Señor de los Anillos? ¿cuántas películas componen la saga El Señor de los Anillos? ¿Van a meter palanca? ¿Van a meter palanca? José, te está invitando a vos y vos... No, no. ¿Eh? ¿No te copás? Ok. De ningún modo, pedile por favor que vuelva la palanca a su lugar. Por favor, la palanca ahí. Josefina es ella. Josefina. Y entonces, las opciones son... Tres o cuatro. ¿Cuántas películas componen la saga El Señor de los Anillos? Tres o cuatro. ¿Qué te digo? Son tan largas las películas que pueden parecer más incluso. Contestaron. A ver qué contestaron. Tres. Señoras, señores, la respuesta es correcta. ¡Oy, oy, oy! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡78! ¿Cómo? No lo escucho. El Hobbit. Bueno, pero hablamos... ¿La cuarta? Está bien, pero se llama El Hobbit. Ok. La película. O sea, la saga El Señor de los Anillos son tres. Después está El Hobbit también, que es cierto, porque... Por eso era tramposo. No, no, y cuenta toda la historia. Sí, sí, pero la saga es El Señor de los Anillos. Sí, El Hobbit es como la... Lo que pasó antes. Claro, exacto. La precuela de la saga, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y entonces... 78 mil pesos. La pregunta... La pregunta... ¿Cuál de estos dos jugadores convocados para la selección argentina es Cristian... Esperen, no pongan la imagen todavía, ¿eh? Es Cristian Ansaldi. Vamos a ver una imagen, pero antes me tienen que decir si ninguno acciona la palanca. Va, lo tienen que hacer. ¿O no? ¿Metés palanca? Ah, te veía en esta, Ricardo. Y ella... ¡Oh! Pero es el todo por el todo. ¿Te invitó al reto? ¿No? Ah, bueno. Ahora se plantó a ver las imágenes. ¿Cuál es Cristian Ansaldi? Que hoy cuando lo dieron... Está bien, volvió la palanca. Que hoy cuando lo dieron en la lista todos decían es el hermano de Connie. No, no, no. No, 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 no. Y claro, porque a veces los nombres se te escapan un poco. Pero no, 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 es un jugador. Está bien, no quiero dar datos. Bueno, sí, puedo dar datos. No, mejor no, porque el dato... Cristian Ansaldi. ¿Cuál de estos dos jugadores convocados para la selección argentina es Cristian Ansaldi? Bueno, me tienen que decir A o B. A o B. No tengo idea. Y, pero entonces te mandaste con la palanca. Era un peligro. Guarda que... Está, está segura, pero ahora que veo las fotos... Bueno, menos mal. Y entonces pongan las opciones. A o B. Bueno. ¿Contestaron? A ver la respuesta. A. A. Sí, claro. Cristian Ansaldi. ¿Cómo, Nico? No entiendo. Jugaban, Ñuls. Sí, claro. Y el torino también ahora está jugando. Jugador de Europa. ¿Y entonces a cuánto llegaron? 82.000. Ustedes ya saben que los cantantes se anotan según si son para cantar en un teatro. Cada uno lo considera y se anota y se anota para ese rubro. Si son para cantar en familia o si son para cantar en ducha. Vamos a escuchar a los dos primeros para cantar en teatro y después se van a venir los duchas. Los duchas. Ellas se anotaron como para cantar en un teatro. Y hay que ver cuál de las dos lo hace mejor. Cuál de las dos lo hace mejor. Cada uno de ustedes va a votar. Preparadas. Ellas van a cantar una canción de Abel Pinto. Vos te podés anotar como que cantás para un teatro. Así es donde están ellas que cantan muy bien. Te podés anotar como que cantás en familia que es cuando se arma la guitarreada, el living y vos te mandás o en la ducha que todos cantamos y nos creemos que está mejor de lo que está. Preparadas, listas, cuando quieran. A ver. No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no subiera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras arañar a la arena Partido en once mil pedazos Cachándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta Y ahora A ver No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado Para el jurado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 Como si no doliera Así Como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Cachándole la voz del alma a los dos Asumiendome a un caso perdido Una de las Bueno, bien fuerte el aplauso Muy bien Bravo Va a votar el jurado Nos vamos a ir un corte rápido al corte Fíjense en lo que acumularon hasta el momento 82 mil pesos Y a ver si llegamos a escuchar a los Ducha Qué lindo porque son las dos modo teatro a ver cuál canta mejor un poquito a capela de cualquier cosa un poquito un poquito a capela Hasta ahí A ver lo mismo a capela Pero me acuerdo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Momento de votar ¡Ah! ¡Qué difícil! Muy difícil ¡Ah! ¡Ah! Momento de votar ¡Qué impregado! Momento de votar ¿Vos cuál ¿Vos cuál ibas a cantar? A capela Señor amante Ahora va a ser un poquito Si tu hija tiene 12, 13 o 14 años y estás pensando en la fiesta de 15 te anticipo que la fiesta ya fue ya pasó de moda te sale una fortuna y además dura solo 5 horas elegí lo que va ¡Regalale OneFive! ¡Regalale 15 días de verdadera fiesta en los parques de Orlando las playas de Miami con un contingente de todas quinceneras un viaje a los parques de Orlando con todos los personajes las fiestas exclusivas y el glamour de Miami Entra allá en OneFive.com.ar y pagalo hasta en 36 cuotas fijas sin interés en OneFive la reina sos vos A ver ¿Un poquito? Señor amante que me atrapa me encarcela como el viento se me lleva a cualquier parte amante mío me devora como fuego beso a beso este mundo compartimos Bueno fuerte el aplauso para ella y ahora va a cantar lo mismo a capela lo mismo ¡Ay bien, miro! Y bueno Tribunero en serio es Musimundo que juega siempre para nosotros elegí tu televisor y disfruta lo mejor de Rusia Venida Musimundo entra en pasión.musimundo.com Mirá A ver eso Vení a Musimundo y rucificate Llévate este increíble Smart TV Samsung 40 pulgadas Pulacher a solo 10.299 pesos o hasta 18 cuotas fijas con las tarjetas de todos los bancos Dale Musi evoluciona tu pasión Musimundo parte de tu mundo Nos vamos a ir a un corte antes que lo haga ya volvemos Musi evolucionamos nuestros premios gracias a Musimundo y su más de 270 sucursales Musimundo parte de tu mundo Nos vamos a un corte son las 11.51 ya volvemos y terminamos MSC Cruceros te propone disfrutar 7 noches de crucero por la mágica Cuba más 3 noches de hotel embaradero y además los aéreos están excluidos a ver que lindo por solo 43.000 pesos hace el crucero MSC de tus sueños y aprovecha las 12 cuotas sin interés mira a ver este no es cualquier algodón cuidadosamente seleccionado para hacer no cualquier cama ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco porque este no es cualquier crucero es un crucero MSC de habitación eso adentro del barco claro paren tengo una noticia para darle claro ahora podes tener el nuevo Fiat Crono 0 kilómetros por 2.750 pesos por mes y retirarlo en la cuota 2 en Fiat Verona totalmente en cuota sin interés solo con tu DNI agarrá ya mismo tu teléfono envía un SMS con la palabra Fiat al 23123 y un asesor se comunica ahora con vos envía ya mismo Fiat al 23123 y los primeros 20 SMS tienen 42.000 pesos bonificados y 6 cuotas gratis que esperas manda ya tu mensaje es muy fácil Fiat al 23123 Fiat Verona es tu Fiat en cuotas y entonces anota por favor cuál de las dos ahí están ellas ahí están ellas Wanda levante la mano Julieta levante la mano bien presente las dos tu voto Rocío para mí Julieta Julieta muy bien para vos uy mirá mirá lo que es este es el arte que hago cuando espero mirá bueno buen dibujo muy bueno pará 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 esto porque me tenía que ir al baño esa no va ah perdón pediste hice un cartelito para la próxima la uno la uno la uno o sea Wanda bueno están empatados la dos estuvieron increíbles la vida de Juan Manuel Guilera toda en dibujo igual buena buena pluma Juan Manuel Guilera en dos segundos tenés goteras y filtraciones se viene el voto de Iliana Calabro usa la nueva supercapa poliuretánica de Benier flexible impenetrable se adhiere al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar fíjate nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier supercapa poliuretánica elástica impenetrable nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Benier la supercapa poliuretánica voto de la espléndida Iliana Calabro siempre Wanda tiene dos votos y esto se define así que para la definición chachán chachán sufrís aftas llagas o heridas por usar brackets probá el nuevo Oralzone Max anestésico y antibiótico que alivia al máximo las lesiones de tu boca además no mancha nuevo Oralzone Max mirá sufrís de aftas llagas o heridas por brackets nuevo Oralzone Max una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha nuevo Oralzone Max tu boca lo pide a gritos dos para Wanda uno para Julieta Nico Chiatto Wanda la ganadora Florvinia que había puesto está buena en blanco perfecto ah perfecto está muy bien está tan copada porque me imagino me imagino todo lo que es una es una divina de piba fuerte el aplauso para las dos bravo excelente las dos bravísimo nivel teatro nivel teatro Musi evolucionamos nuestros premios gracias a Musi Mundo y sus más de 270 sucursales Musi Mundo parte de tu mundo 82 mil pesos acá sí quién se lo va a llevar seguirá creciendo este pozo ay 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 gracias a mis amigos de Picadeli las mejores picadas picadeli.com gracias Posco gracias Royaz y ya sabés en Musi Mundo Musi evolucionamos nuestros premios gracias a Musi Mundo son 270 sucursales sí claro Musi Mundo parte de tu mundo Ricardo mañana seguimos supando mañana metemos palanca con todo Josefina lo mismo con todo chau hasta mañana ahí va